Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en 2022 Feliz año nuevo a todo el mundo mi gente, feliz añito nuevo a todo el mundo Espero que anoche lo pasarais todos muy bien, que estuvierais con vuestros familiares O bueno, si os tocaba currar o lo que sea o estar incluso solo y tal Pues bueno, igualmente que lo hubiera pasado muy muy bien Y nada, hoy en este primer día de 2022, 1 de enero, que fuerte eh Se hace hasta raro, 1 del 1 del 2022, increíble, pasamos del La verdad es que estoy bastante, no sé, bastante ilusión ¿verdad? De pasar de la agenda de 2021 a 2022, let's go La pedí hace unas cuantas semanas y ya tenía guaguitas de utilizarnos la verdad Pero bueno gente, lo que estoy haciendo ahora mismo de fondo Aparte de lo que vais a ver justo después, es el primer hacker de 2022 El primer hacker del año nuevo Igualmente, aquí tenéis mis cartas de Streamloot, ¿vale? Que las estaremos usando todos los días en directo Y para gente que no sopa que es Streamloot Streamloot es una página de cofres, ¿vale? Tú compras cofres o incluso ahora diré cómo se pueden conseguir estos cofres ¿Vale? De hecho, abajo en la descripción tendréis un enlace En el cual podréis conseguir 5 cofres totalmente gratuitos ¿Vale? Tal cual Es un enlace en el que, pues, es fácil, ¿vale? Yo directamente regalo un cupón Y en ese cupón puedo dar los cofres que yo quiera Como por ejemplo, vais a verlo por aquí Lo voy a crear cupón Aquí como veis, bueno justamente no lo veis porque es una máquina Pero bueno, justamente digo por aquí Usuales que pueden encajar el cupón 5 cofres regalos Y cada uno de ellos te vienen unas cartas Por ejemplo, yo voy a poner que esto tenga 2 cartas ¿Vale? De hecho voy a crear este cupón Y este cupón lo pondré abajo en la descripción Que bueno Youtube muere el primer año Digo, el primer día del año Ahí está, perdón Ay, madre mía Lo he dicho, tendréis ese enlace abajo en la descripción Y nada, es bastante fácil, ¿vale? ¿Cómo podéis conseguir estos cofres? Que en cada cofre vienen 3 cartas O eso depende de mí ¿Vale? Pero bueno En estos cofres vienen este tipo de cartas Desde tazas exclusivas Tanto este como este Son solo para España ¿Vale? Por el tema del envío Porque si no son las 40-50 euros por envío Y es una puta locura, la verdad Podéis conseguir muchos premios, ¿vale? Tendréis igualmente el enlace en la descripción Para que podáis echarle un vistacito Las podéis cajear en directo De hecho, a ver Lo suyo es que lo cajeéis en directo ¿Vale? Porque, joder Porque está guay, ¿no? Yo creo De actuar así con el streamer tal y cual Hay muchos que son de premios Hay muchos que son de retos Hay muchos que son de Yo que sé Incluso como ves para aquí El tema de flexiones Ayer hice poquitas, ¿verdad? Ayer que fueron 30-40 No fueron demasiadas Pero bueno, incluso hay uno de susto Que suena ahí una alerta de susto En mitad de la partida Bastante guay Lo dicho Tenéis por aquí abajo Todo el tema de las cartas Y nada, si queréis comprarlas Y pues eso Ayudarme Pues en este caso La verdad es que me he comprado Un piso Y la verdad es que hay Manteca que ponerle Pues aquí tenéis ¿Vale? Además es una forma de contribuir Pues eso Tanto al canal como a mí Obviamente pues También interactuar conmigo En ese sentido Ya que no es como por ejemplo Una suscripción en Twitch Que a ver que sí Que tú me apoyas económicamente En ese sentido Pero en este caso Yo también te doy algo, ¿no? Que es como Pues mira Igual te toca algún premio O igual te Te pongo de moderador Igual algo un poco Un imbécil Vistiéndome ahí De unicornio O de pato, ¿vale? Como ya hice hace algún tiempo Y nada Mi gente Hemos jugado ya Tres partidas con él Y ya en cuanto Empecé a hacer un par de cosillas Les dije Gente Lleva Wallhack Igualmente Espero que le deáis Muchísimo apoyo A este videíto Ojalá un retito De 5.000 likes Para empezar bien el año Y lo dicho Feliz año a todo el mundo Y feliz 2022 Gente Es hora de apuntar En esta agenda Todos los planes Y todas las ilusiones De este nuevo año Un placer Y hasta la próxima Adiós Mira como sabe Que allí tiene una persona Mira como sabe Que Pero 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 no está en la cocina ¿Os habéis dado cuenta Que se ha confundido Ese pensar que está dentro de la cocina? Bueno no es para ofender Pero porque todos los españoles Dicen arriba España A ver como tal es un meme Vale Como tal es un meme Pero Pero bueno No sé si es porque Bueno porque Francisco Franco Un dictador de España Del 30 y algo ¿Vale? Que cuando fue la que recibí De española Bueno pues Era un dictador Y creo que dijo Así como arriba España O si creo que era arriba España ¿Arriba España? ¿O era arriba España? Arriba España creo Y nada pues La gente Lo ha tomado como un meme Y eso pues arriba España Bandit Bandit Desafíos Sí en resumen es eso Como dice Vito Viene de la época franquista Y era como saludaba Y se despedía Franco Como Bueno al igual que Hitler tenía lo suyo ¿No? Saludito ahí Tomaquina Franco Madrena No sé No sé pero creía Porque O sea creía que era Porque geográficamente Estaba en el hemisferio norte Y que había alguien Negacionista que decía Que estaba en el hemisferio sur Y los españoles decían No no arriba España Y entonces Arriba España en el norte Claro que sí Me gusta más esa Sí ya pito Pero no quería decir Eso la verdad No lo quería decir Por si acaso No sé por qué Es por lo dicho Arriba España ya es como un meme Pero el El Adolfito No No os hemos entendido los dos Vaya Gente Anécdota ¿Sabéis por qué Adolf Hitler Tenía ese bigote? A ver si alguien lo sabe Ese bigotito tan 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 suyo A ver si alguien lo sabe Anécdota eh Curiosidad A ver si lo sepáis Porque al igual que hacen muchos dictadores O hacen mucha gente Que quiere pasar Como si fuera Uno más del pueblo Lo que hizo fue ponerse algo Que se llevaba en aquella época Y en aquella época Lo que se llevaba era ese bigotito ¿Vale? Por eso muchos hombres de aquella época Llevaban ese pequeño bigotito ¿Vale? Y como él quería hacerse pasar Por uno de ellos ¿Vale? Para que la gente viera Que era uno más del pueblo Pues se dejó ese bigotito así ¿Vale? Al igual que ciertos políticos Se han dejado coletas ¿Vale? Para la lucha Del poder Todas esas cosas Y luego cuando se ha ido Del poder se lo han quitado ¿Vale? Pues en fin No, no, no O sea Es true eh Es real Es por eso Es por lo que se llevaba en aquella época Por lo que digamos La clase media era lo que utilizaba A ver de normal Podría haberla puesto también el otro Pero bueno Aquí tenemos estas miras Las cuales son Muy malas Pero no pasa nada Tiene una pequeña deformación Sí, pero en resumen Es porque Pues eso Por tema de De caer bien A la clase obrera Que en aquella época Es la que tenía Pues el bigotón así Que también hay una cosa Vaya esto más pocha ¿Sabes? ¿Ustedes creen que sí se haya quitado la vida? No, eso ya son cosas que Puedo ir con el Kemba ¿Eh? Voy a aguantar Se está escapado No me voy a caer tú Me va a hacer este huevón de aquí Oh, qué pena tío ¿Qué más había conmigo adentro? Ah, el pulso está muy lejos Tengo entendido Yo por lo que Por lo que Vide documentales y tal Era por eso Que después Pudiera ser que tuviera una deformación En el labio Pues pudiera ser que También gracias a eso Se le disimulara ¿Vale? Eso ya no lo sé Caramelo Donde aprendes de historia De R6 De historia general Es que te digo Me mola mucho la historia Como tal Y os digo una cosa Me mola mucho la historia Sin embargo En el instituto Bueno, en bachillerato y tal No me gustaba tío No me gustaba Pero no me gustó Porque joder Tío Como tenías que aprender De la historia de España Vaya puto coñazo tío O sea Vaya Vaya Tener novela tú Pero en serio Es que hay mucho Hay mucho Hay muchas historias Que es en plan Pero madre mía De todo O sea Si queréis Si os gustaba tener novelas Míralos la historia de España Vais a flipar tú Vaya ahí De esos enlaces Vaya a encuentro Vaya no sé qué Que si ahora este pobre Ha salido con mil deformaciones Y mil cositas El pobrecito Porque sus padres eran hermanos Madre mía El pobrecito La que se la ha liado Pobre Carlitos De todo De todo Que si En fin Que si estaban ahí ya Un lugar La historia os recomiendo Que os miréis documentales Películas, series Si no os gusta leer Hay muchos muy buenos Si y sobre todo A ver si os leéis cositas De ese estilo Que no estén influenciados A qué me refiero Porque ya sabéis Que hay un poco de Adoctrinamiento ¿Vale? Hay veces que la gente Quiere contar una historia Que no es la real Pero bueno Es su historia Y al final es como Vale Pero bueno Siempre intentad mirar Todo de donde Sepad que es seguro O es fiable Porque la historia Tiene muchos Tiene muchas verdades Como tal Mirad por ejemplo Los americanos Si pues solo nada más Que os veis Las películas americanos De todo Vale Pensé que ellos Fueron los héroes Como tal De la segunda guerra mundial En plan Los rusos En plan ¿Qué me estás contando tío? Pues igual Cositas Me tengo que ver La serie de ministerio Yo sabéis porque no me la veo Porque es española Y no me cuadra tío No me No sé La veo pocha Pero la historia O sea La trama Tiene pinta de estar guay Pero no me la vi Por eso Este año ¿Vale? Este año 2021 Me puse a A ver películas Y series y tal Así españolas Y me gustaron ¿Vale? Pero esa de momento Uf Tiene muy mala fama Voy a apoyar a Crick ¿Vale? Lo malo es que me pueden venir Desde aquí Vale No tengo a mi compi Yo la apoyo igualmente Ate perro No, no Si te digo En plan Que no No digo que sea mala Pero que no No me llama No me termina ¿Sabes? De llamar Para que la vea Oh Han pillado a Crick Rotando Que pena Está aquí Tiene aquí la Twitch Creo que es Twitch ¿Verdad? Sí Muerta o sea Bueno Tiene que haber El drone de Twitch Se supone que la puede Estar aquí Sí Buen prefire Me ha hecho La Twitch A ver Lleva mierda El Twitch Lleva mierda El Twitch Antes ya le he visto Cosas raras En la parte anterior Pero ahora Utilita Es bien perfecto Mira ¿Por qué se ha ido ahora? Porque sabe que viene Otro por la espalda Vamos a apoyarle mientras Porque ahí Se supone que no va a estar Tío Yo te lo juro Creo que ya hay mierda A ver Lleva mierda Te lo juro Lleva mierda No joke Luego vemos la repetición ¿Vale? Hace cosas rarísimas Tío En plan ¿Por qué me hace prefire Varias veces Cuando justo voy a salir Que encima no se me ve Tío Y lo peco El tío sabe jugarlo O sea Sabe jugar obviamente a juego No corras No corras Vale Te lo has liado Lo has liado Buena ¿Sabes qué pasa? Que tú ves al tío jugar Y el tío sabe jugar ¿Sabes? Y es lo raro En plan tío El viste Sí es que Te digo En la partida que hemos jugado Creo que ha sido Es que no sé qué partida ha sido Gente Ya he visto como cosas muy raras Pero igualmente aquí Parkinson No pasa nada Yo tampoco yo igualmente ¿Vale? Ahora igualmente lo vemos Es una cuenta nueva Nivel 25 Es que tipo ya varias No sé Este ya ha dicho Tío Y luego ya ha dicho como Ha salido sin querer ¿No? Porque iba a salir y ha dicho No, no voy a salir Y justo me dispara Sí, pero el pression ese Digo, el poste ese Me... Un poco raro Sí, ¿verdad? No sé Luego igualmente miro El modo de repetición ¿Qué tal? No noto nada Porque como estoy muy frío Pues digo Nah, será normal Sí, sí, sí De hecho En la partida Es que de hecho Ha sido en la partida anterior Que cuando me ha matado La primera ronda He dicho Digo Ah, no Hace buen tiro Oh ¿Qué está pillando? ¿Pixel? ¿A dónde? Nah, hace buen tiro Yes, boy Dice La Inquisición Española Ha regresado Gracias, amigo Mucho ojito Pero sí Puede, puede No sé Ha asustado rarísimo O sea, eso de que tenga suerte Una vez A la hora de hacer Bueno, a ver También tengo una cosa No he acusado de momento De nada ¿Vale? Porque me puede haber estado Viendo la sombra ¿Vale? Y por eso me está haciendo Ese prefire De momento ¿Vale? Yo de momento Lo he visto jugar bien Lo he visto jugar bien ¿Vale? Luego vemos el modo de repetición A ver qué es lo que ocurre Que luego, por ejemplo En esta última vez que me ha matado Ha sido un Un prefire Ha sido un fastpeak Bueno y tal Ha sido un fastpeak Bueno Pero quiero verlo Quiero verlo Teneramente Sobre todo el modo de repetición Que es donde se va Se puede ver todo Lo he dicho El tío sabe jugar Aunque sea nivel 25 5 ETC Ah, tengo el Sedax otra vez Es que no me atrevo a ir Por las ventanas Tío, espera que mi compi ven Nunca me atrevo Tío, claro Más con el Sedax Es este Vale Vamos a ver la repetición Al 100% ¿Vale? ¿Lleva algo? No lo sé Sí, sí, sí Lleva, sí Sí, lleva Sí, sí Lleva, gente Confirmado Sí, sí, sí Y de hecho Tema de aimbot No lo sé del todo ¿Vale? Porque encima El arma que usan Es que no se va a nada Es una pena Pero igual Que se que lleva Porque por ejemplo Yo no he hecho ruido Como para que el tío Supiera justamente Dónde iba a salir Y cuándo iba a salir Y justamente me ha hecho preferir Cuándo iba a salir Antes de que yo saliera De hecho, como tal El tío sabe jugar Es decir, que no es el típico Hacker que No, no, no El tío sabe De hecho Ojalá sea el último En matar O sea A ver si lo mata él Que sea Ah, el lesion ha muerto Ah, porque justo me disparaba a mí Igual que Gine Gine, por ejemplo Tiene bafel ¿Sabes? Es decir El fast pick El fast pick rápido Con que haga un par de movimientos Una persona Ya se sabe si ¿Ves? Esos piquillos A donde tal Sabe que sabe jugar Muchachos Este también sabe jugar Efecto de Silla Gamer Ya ves De las caras ¿Eh? ¿Y son ping? No tiene buena info Es que no sé dónde está eso Muy buena, amigo Muy buena Muy buena, amigo Vale Pues Es que no hay mucho más que decir O sea, que no tenía dudas Con temas sombra Para Gine Y sombra ninguna Vale Igualmente con Ay, mira Pues mira Me han quitado a Thatcher Bueno, mejor no Para el desafío Bueno, no pasa nada A ver con un ¿Con qué voy yo? Un check out Uh, PW Bonita Esto es Buena chicha Por favor que no se vaya ese Vale, luego quiero verlo Vale, ahora va a jugar el Muten Punto ¿El por qué? No estoy todo seguro Pero bueno Hombre, dale ya Hombre A ver el espacio Dale ya Perro A cago a A cago a Carlos De Zamadura Bonito Eres de pueblo o de ciudad Me cago en 10 A ver si puede verle la huellita Tiene que estar aquí el tío La huellita Con todo su board, ¿eh? Nah, es el tonto ese Nah, contesto No voy a hacer nada Maybe Maybe he's cheating Doka No, no he entrado por ahí, ¿eh? Al Mentrelejo Bonito Hace mucho que no voy La verdad es que a ver Siempre he caído al Mentrelejo Ha sido creo que un poco de paso Y cuando Bueno, cuando Bueno, pero hace muchos, muchos años Se mata ML ML want to play Y eso cuando Pues hace Hace mucho, mucho Pero nada Hace mil años Que no paso por el Mentrelejo Es que me va a pegar un guantazo El notas, tío Tengo miedo, papu Ve bajando Si puede, vale Con el drone Vale, vale Dice Te vamos a reportar Y espero que Se has baneado antes De llegar a nivel 50 Para jugar ranked Vale Vale, en principio Donde estás tú No tienes a nadie Es abajo Vale, es aquel Les voy a jugar rápido Pero claro No puedo tampoco Jugar muy rápido Tenemos que pegar Los dos de una Es aquel Mira, ahora se ha ido Para arriba el perro, tío Esta que está Que en P5 Vale Vale El mod está muerto, tú De hecho que tú eres malo Me ha dicho Bueno, les habrá dicho El 10 Aquí no debe haber nadie No me creo, tío Oh, qué pena, tío Puta mierda, trampa Vale Tiene toda la pinta La verdad Qué pena, tío Cuando me fui a rematar Te miro a ti Sí, ¿no? Para ver si ve el que encerca Sí Oh, he left Se ha ido Se ha ido, tío Ay, pues sí, amigo Sí Sí, lo peor Que te ha llamado malo Y te ha visto Que era nivel 350 Y se ha callado Nada Ah, no, no, no Se le ha dicho al otro Porque el otro Es el que le ha acusado De cheating Sí, le ha dicho Nivel 356 En lo alto Platino 3 What the fuck Aguas Ah, bueno, ha dicho Nivel 356 En lo alto Platino 3 What the fuck O sea, que el nivel este Se supone O sea, que este papo Se supone que es el 356 Y en lo alto Y le ha llamado Al otro Platino 3 Y luego ha dicho Yo soy diamante O bueno, fui diamante Idiota Y luego se ha ido Amigo A mí me llaman cheater Y no me he ido a la partida También te digo, ¿eh? Pero bueno Es que igual será que el internet Casualmente Casualidades No vamos a acusarlo Solo porque Tiene el wallhack Capa Vale, pues 5 para 3 Esperemos ganar esto Totalmente, digo Y gente Feliz año nuevo a todo el mundo Obviamente, claro Sí, sí, sí Feliz año nuevo a todo el mundo Y nada Que paséis una buena entrada Y serie de años Y si este vídeo Se ha publicado justo el día 1 Que obviamente es el día 1 Cuando se va a publicar Pues espero que hayáis pasado Un buen feliz Una buena Feliz entrada de año Claro que sí En mi caso Voy a estar en casita Con mi familia Seguramente juega el LOL Con un compañero y tal Con un amigo Bebiéndome un cubatina Así Pero claro Solo uno Total, pasa en casa Uno solo Cortito La verdad Y para pasarlo bien Para pasarlo bien chido Porque iba a salir De hecho tenía comprado Una entrada para un sitio Y tal Para reunirnos y tal Pero de hecho Sorry Pero no, no me fío La verdad Más que nada por mi madre Porque por mí Es en plan Bueno, pues Soy fuerte como un titán Pero mi madre ya es mayor Y Sus defensas no son de titán Como yo ¿Cuándo pin? ¿Dónde estaba el tío? Tiene que estar aquí ¿Verdad? A la derecha Tú estás Media vida No está Pensaba que estaba aquí Digo, no está Tío ¿Recorda ahora la repetición? Sí, sí Tengo que comer Que el barrio Digo, hostia Que no está aquí Digo, tira para atrás Tira Contra el tinglao Vale Pues vamos a comprobar Si era cheat Pero yo diría que Al 85 ¿Verdad gente? Al 85% yo diría que sí El nemo gusta darle para adelante Porque, o sea, darle por dos Porque se suele buggear bastante Pero bueno De momento estamos viendo Como está totalmente quieto Ahora ya no Se acaba de mover Vale Vamos a verlo justamente Desde Pues vamos a ver simplemente Desde que empiece Vaya Vale Vale Vamos a ver Qué es lo que hace de primeras Vamos a observar a Boste De hecho En su nombre me suena muchísimo Tío Vale Vale, tiene a uno debajo en la ventana ¿O es su compi? Ah, no, es su compi Vale, vale ¿Su compi? Vale Aquí veremos como Vamos a ver si sabe jugar o no Vale Yo desde las killcans que he visto Parecía que sabe jugar Vale Por fastpick hacía Vale En principio Lleva al wallhack Ya lo digo yo Sí, lleva al wallhack Sí Sí, lleva gente Ya lo digo yo Mira, mira, mira Sí, sí, lleva Sí, lleva Tienes sentido No, no, pero nada más de primeras Es que ni lo simula tú Yo creo que encima Iba hasta emprimado con alguien Tú, fíjate como te digo Fíjate lo que te digo Este me lo he comido antes Mira, mira, mira Mira cómo viene hacía tú Vale, ya sabe que se lo han cargado Me cago en ti Se ve que es lo peor Que aquí, lo malo, gente Que aquí no vamos a ver bien Como es en realidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto tiene como un mini delay Y no es exacto al 100% Pero aquí, por ejemplo Este tío lo ha hecho prefire Vale, aunque se haya visto Que ha salido justamente En el momento que ha salido La superfire, ¿vale? Mira aquí, por ejemplo Aquí ha sido lentísimo Aquí me cuelo Tengo atraso Uh, lo reviento, ¿eh? Mira aquí cuando me lo como Porque viene la osa Vale, aquí se ha vuelto a parar ¿Por qué se para, tío? ¿Por qué? ¿Por qué ha disparado Al que iba por detrás corriendo? ¿Por qué ha hecho eso, gente? No le he visto sentido ninguno Ese soy yo cuando lo mataba, ¿vale? ¿Por qué ha hecho eso? No le he visto sentido Vamos a ronda 2 Me podría haber hecho wallbang Pero no lo ha hecho Para disimular, tal vez Para que no lo pillaran Puede ser A ver Pero como tal Sí que lleva, ¿eh? Ahora El por qué hace ciertas cosas A veces no tiene mucho sentido Se queda parado En ciertas posiciones O en ciertas cosas Que no tiene sentido Empieza a mirar Hacia sitios que no debería ¿Vale? Porque no tiene sentido Pero eso, por ejemplo No le he visto el sentido A que disparara Al otro Y no me ha hecho ni No sé Me podría haber hecho flick incluso, ¿sabes? Vale, a ver Vamos a verlo ¿Por qué apunta ahí? ¿Por qué hace eso? Porque justamente Donde está la marca apunta No tiene sentido Aquí está haciendo disimulando Sabe que nadie aparece Ah, aquí es donde Se ha canteado muchísimo Vamos a ver ahora Desde su perspectiva, ¿vale? Que aquí es donde Bueno, cuando me Míralo Es que tiene mierda, gente 100% Mirad como justamente ¿Has visto como la apunta aquí? Lo he dicho El tío sabe jugar Y esto lo hace prefire Aunque se vea de tiempo, ¿vale? Lleva mierda 100% Lo que hay veces Que intenta disimularlos En plan, como que ¿Sabes? A ver qué es lo que hace A ver Se asegura de que Estén todos O de que estén todos En su ángulo de visión Yo creo que el tío No se espera de que haya alguien ahí Porque no sabe si es spot o algo ¿Veis? Sabe que se encarga de alguien Que venía por de su izquierda A punto de que está al fondo Sabe que hay una persona derecha Que de hecho soy yo A ver ¿Qué cojones hace, tío? Esto es lo que Esto es sospechoso Mirad esto, gente Mirad esto Ah, pues fíjate Ha sido timing Aquí creo que no te lo vale Esto ha sido timing Porque, mira Las dos veces Me va a dar para atrás Sí Mira, la primera vez que he disparado Ha sido justamente el timing De que justamente cuando Yo me he asomado Justo iba a disparar la batería Y luego ya el segundo Era cuando me iba a ir ¿Sabes? Así que ahí, mira Ahí le doy el voto a favor De que no ha sido tan, tanta Como yo pensaba Esto, por ejemplo Puede ser una posición típica Sin más ¿Vale? Esto no tiene por qué Saber que el tío está ahí ¿Vale? ¿Cuántos quedan? Quedan muchos El entrar de primeras hasta ahí Bueno, pues puede ser Un poquito de suerte ¿Vale? O cabeza loca Vale Ahí no lleva Porque no da una Vale Ahí sabe que viene alguien Ahí sabe que se ha ido Sí, es que ya viene Mira, siempre Aunque lo de antes Ha sido timing Pero eso no me gusta Darle para adelante, tío Ese puto bugar sonido, tío Vale, basura ¿Cuántos llevamos con esto? ¿Un año? ¿Modo repetición? En fin Vale, igualmente Aquí ya la han matado Ronda 3 De hecho, voy a ir a la ronda Número, creo que ha sido La cuarta Cuarta ronda ¿Vale? Te lo digo Por eso no me gusta Hacia adelante Porque se buguea, tío Y luego el sonido bugueado O se te crasea O mi mierda Vale, es este Vamos a ver igualmente Pero sí 100% lleva wallhack Ahora, ¿por qué a veces Hace cosas que no debería Haciendo cheater? Igual porque intenta Desimular algo, ¿vale? O por lo dicho El tío sabe jugar Y eso es cierto ¿Qué ha pasado en esta ronda? Ahora, que no recuerdo No recuerdo ahora mismo Vale, la cuarta ha sido Ah, quieto, quieto, quieto Vale, esta ha sido Donde, vale, esta ha sido Donde le hemos hecho Donde sabemos que estaba En el medio, ¿verdad? Vale, sabe ¿Este era yo? Sí, 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 sí Vale, sí, aquí es donde Estábamos los dos Ah, pues fíjate Pues menos mal Que no estaba para arriba Que estaba él, tú ¿Qué cojones? ¿Cómo se ve? ¿Cómo intuye? Ah, mira, mira Esta ha sido súper cantosa Es que, por ejemplo Aquí no se ve tan cantoso, tío Pero es por el puto delay En la Kirkan real El tío me disparaba Antes de salir No sé Luego se despista mucho Puede ser que a veces No sé Tiene Y se ha vuelto a rayar el sonido Vamos a la cuarta Que ha sido la del Mute La que me ha querido mullar Por la espalda Que se ha llevado a la Doca Evie Que es cuando ella la ha reportado Y hace seguido luego se ha ido Por lo dicho Tendría que ser una repetición real, tío No esto Que esto no es una puta repetición Porque va con delay, ¿sabes? Vale, aquí era el Mute Vale, aquí era el Mute Vamos a darle por dos Por favor, no te rayes Please, déjame acabar Vamos a darle hasta el minuto Bueno, hasta que empiece A redonda la fase de acción, ¿vale? Ese era mi drone Maldito seas perro, no te rinco Vale, vamos a ver por dónde va Vale, vamos a darle así Vamos a ver dónde va, ¿vale? Vale, de primeras ya Bueno, de primeras si os doy cuenta Esto es un poco Igual puede pasar desapercibido, ¿vale? Pero dándolos cuenta, ¿vale? Mirad cómo va corriendo Mirad dónde lleva la mirilla ¿Por qué apuntas más hacia arriba Que hacia delante, hacia dónde vas a ir? ¿Qué sentido tiene que tú vayas apuntando hacia arriba? ¿Sabes? Cuando literalmente acaba de empezar la fase de acción Es decir, si me dices que puede venir alguien por aquí O puede ya estar aquí, gente Vale, en mitad de la ronda Vale, perfecto Pero ¿por qué vas mirando hacia arriba Cuando vas corriendo? ¿Sabes? Y luego cuando te das cuenta Corriges y vas hacia abajo No tiene sentido Mira, mira, mira Vamos a meter el humo Aquí se le ha enchufado a la boca, tú Es normal que este lo haya reportado de primera Por ejemplo, lo mío no ha sido Después de todo tan cantoso como esto, ¿sabes? Mira cómo va siguiendo Mira cómo va siguiendo los colorines ¡Los colorines! ¿Sabes que me ha ido? Mira cómo el tío ahora se pira Mira, mira cómo mira Mira cómo mira hacia arriba A ver si me ha ido el perro ¿Me voy? Pues ya está Mira, mira, mira Es que va a dar la cantosidad, tío What the fuck Si no fuese a streamer ¿Qué resolución de aspectos haría? Seguramente la cuatro tercios Seguramente, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué apunto ahí arriba? ¿Qué cojones? ¿Qué what the fuck? A ver que me parió Andinga No me ha parecido a mí eso, ¿eh? Que lo sepas No me ha parecido que era su, ¿eh? Buah, qué cantos Y lo peor que ha dicho No, es que he sido diamante No, ya Concheto o cualquiera Diamante hoy en día Según parece Madre mía Es que encima lo peor es eso Que el tío sabe jugar Obviamente sabe moverse Sabe qué tal Pero es que hace cosas Que no tienen ningún tipo de sentido ¿Sabes? Mira cómo sabe que allí Tiene una persona Mira cómo sabe que Pero, pero Pero no está en la cocina ¿Os habéis dado cuenta Que se ha confundido Ese pensar que está dentro de la cocina? Madre mía Qué pena, tío Qué pena Que el tío se pensaba Que estaba por la cocina Pero estaba justo detrás Ese era yo, ¿verdad? Sí, ese era yo Mira, mira, mira Ahí obviamente me ha podido Ver escuchar Ese era yo No, no Ese no era yo Tiene el timing perfecto, ¿sabes? De hecho, es lo que me ha dicho aquí Quem va Que aquí es donde él me ha mirado Para asegurarse de que está Ve, mira Aquí va A por mí a tope Ahí me ha visto Me quería emullar el tío Porque está disparando al otro A la máquina A la máquina Una pena Porque me lo hubiera cargado, tío Si yo no hubiera sido por el tiempo Gente, me lo hubiera cargado Porque mi plan Bueno, vamos a dejar ya Estos cuartos segundillos que quedan ¿Vale? Mi plan Eh, voy a dar un pequeño hacia delante Creo Voy a aguantar Exactamente, digo que le he pegado al de aquí Mi plan era Vamos a dar un pequeño hacia delante Taca, 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 taca Realmente coger el tema del sedax Realmente digo que se voy a un montonazo No me he dado cuenta del tiempo, eh En el momento que he visto Que quedaban 15 segundos Y yo digo, hostias Mi plan era el que ha pasado ¿Qué ocurre? Que no me esperaba Veritamente dos putas trampas Y que esto no se brise ¿Sabes? De primera Mira esto Para evitar al tío que estaba adentro Me como dos trampas Y no puedo hacer nada Una pena, pero sí Nada, el hacker ¿Se puede reportar hacer algo a este tío? No, no se puede hacer nada No No Y de eso se queda pillado ahora Lo he dicho El hacker Cazado De hecho Ha jugado ya tres partidas Tú, conmigo Y en la anterior ya he dicho Tío Qué buen tiro me ha dado ¿Sabes? He dicho, nada Es buen jugador Porque, en fin Y sí, saca la pillada Perfecto Dando a amigos Amigos ¡Ha quedado! Cazado ¡Suscríbete al canal!